Hola, capitanes. Hoy les mostraremos cómo todos los jugadores, novatos o veteranos podrán obtener barcos de nivel 10 sin esfuerzo y saltarse todo el progreso en una línea de su elección. Así que deja su like y suscríbete para apoyar el proyecto y no perderse ninguna novedad. Para aquellos que no lo sepan, World of Warships está teniendo un evento imperdible, la expedición al Polo Norte. En este increíble evento, todos los jugadores tendrán acceso a una serie de misiones de combate especiales que son bastante fáciles de completar, incluso para aquellos que acaban de empezar su jornada en World of Warships. Las misiones pueden ser fáciles, pero eso no significa que las recompensas sean pequeñas, todo lo contrario. Completar todas las misiones te garantizará hasta 17,500 fichas de expedición, una moneda temporal del evento. Si recolectas al menos 7,500 fichas, recibirás el premio más valioso, un barco de línea de nivel 10. Y mejor aún, podrás elegir entre varias opciones para todos los gustos. Si te gustan los acorazados agresivos, el poderoso Schliffen estará esperando tus órdenes. Pero si prefieres atacar a tus objetivos sin ser visto, el submarino estadounidense Balao te ayudará a dominar las profundidades. Y si quieres dominar los cielos de World of Warships, el portaaviones británico Audacious y todas sus aeronaves están a tu disposición. Como dijimos, las misiones son extremadamente simples y tendrás bastante tiempo para completar cada conjunto de misiones, así que mientras comiences a jugar lo antes posible, no necesitarás esforzarte para obtener uno de estos increíbles barcos de nivel 10 y saltarte toda la progresión de sus respectivas líneas. Pero incluso si no completas suficientes misiones, ciertamente no te quedarás con las manos vacías, ya que aún podrás elegir un barco de línea de nivel 8 para reforzar tu flota, como el acorazado estadounidense North Carolina, el submarino alemán U-190 o el portaaviones británico implacable. Pero claro, lo ideal es participar en el evento mientras todavía hay tiempo, no solo para no perder la oportunidad de añadir un barco de nivel 10 a tu flota, sino también para obtener las demás recompensas del evento, que incluyen los codiciados contenedores Regalo de Santa, que tienen una alta probabilidad de otorgarte algunos barcos premium legendarios, como el acorazado alemán Tirpitz o el crucero argentino 9 de julio. Cuanto antes comiences, más misiones podrás completar y más premios recibirás. Entonces, si estás listo para comenzar tu viaje en World of Warships, tengo un regalo increíble para ayudarte en tu expedición, que incluye un contenedor de barcos premium, el cual te permitirá expandir tu flota con increíbles barcos como el acorazado británico Dreadnude o el crucero japonés Yubari. Y eso no es todo, también te daré el poderoso acorazado estadounidense Wyoming, el ágil destructor japonés Wakatake y el legendario crucero argentino La Argentina. Este barco es parte de la línea panamericana, que también cuenta con las armadas de Chile, México, Perú y Colombia. Con una flota así, no hay mejor momento para sumergirse en esta experiencia de juego épica e inmersiva que ya ha conquistado a millones de jugadores en toda América Latina. Solo tienes que hacer clic en el enlace en la descripción y crear su cuenta para desbloquear ese increíble paquete de bienvenida para World of Warships, que también incluye muchos recursos para que construyas tu propia flota, que pronto podrá contar con los nuevos acorazados Los Andes de Argentina y Libertad de Chile. Aprovecha esta oportunidad exclusiva, llama a tus amigos y domina los Siete Mares. Consulta el enlace ahora mismo para embarcarte en emocionantes batallas. Al completar todas las misiones necesarias para obtener tus recompensas, solo tendrás que esperar hasta el final del evento para recibir tu botín. Este evento durará hasta el final del año, pero cada conjunto de misiones solo estará disponible durante una actualización, por lo que si esperas hasta el último momento, será mucho más difícil completar suficientes misiones entre las que aún estarán disponibles. El día primero de diciembre, todos los jugadores podrán elegir sus barcos y recolectar sus regalos de Santa, justo a tiempo para participar en los otros eventos de fin de año que les darán aún más barcos para expandir sus flotas. Recuerda que las misiones son bastante fáciles de completar y no requieren mucho esfuerzo. Por ejemplo, el conjunto de misiones disponible en este momento solo requiere que los jugadores obtengan 5.000 de experiencia base, 2.250 de experiencia libre y causen 50.000 de daño a cualquier barco enemigo. Incluso si no tienes la menor idea de cómo jugar World of Warships, aún podrás completar todas estas misiones en aproximadamente 10 partidas, y todavía tienes más de dos semanas para jugarlas. Más fácil que eso. Imposible, ¿verdad? Entonces, ahora que sabes todo lo que necesitas sobre este increíble evento y sus recompensas, no pierdas esta oportunidad de lanzarte de lleno en World of Warships. Haz clic en el enlace de la descripción, crea tu cuenta en World of Warships y comienza tu propia expedición al Polo Norte. Hoy me despido aquí y nos vemos en el próximo video. Hasta luego, capitanes.